Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, es un gusto verlos por acá en mi sitio de YouTube y pues bueno, les había comentado que había una sorpresa que estaba preparando para todos ustedes y en efecto esta es, así que hoy van a escuchar una sesión en vivo de lo que es mi tema Llegaste a mí, una canción que escribí cuando tenía 13 años y que sé que muchos me la estuvieron pidiendo durante todo este tiempo, así que decidí grabarla de nuevo y esta vez hacerlo en vivo con mis músicos, ya con los de la banda. Y pues espero que les guste esta sorpresa. Bye. Me llenaste a mí, me llenaste de amor, eres tú lo que necesitaba. Quédate aquí, nunca te vayas, no, eres el dueño de mi corazón. No te importa qué dirán si tú estás a mi lado, llenándome de felicidad. Es que no puedo dejar de pensar en ti a cada momento. No, no, eres lo que yo más quiero, no te cambio por nada. Me llenaste a mí, me llenaste de amor, eres tú lo que necesitaba. Quédate aquí, nunca te vayas, no, eres el dueño de mi corazón. Me llenaste a mí, me llenaste de amor, eres tú lo que necesitaba. Quédate aquí, nunca te vayas, no, eres el dueño de mi corazón. Me llenaste a mí, nunca te vayas, no, eres el dueño de mi corazón. Me llenaste a mí, me llenaste de amor, eres tú lo que necesitaba. Quédate aquí, nunca te vayas, no, eres el dueño de mi corazón. Me llenaste a mí, me llenaste de amor, me llenaste de amor. Me llenaste a mí, me llenaste a mí. Quédate aquí, nunca te vayas, no, eres el dueño de mi corazón. Quédate aquí, nunca te vayas, no, eres el dueño de mi corazón. Me llenaste a mí, nunca te vayas, no, eres el dueño de mi corazón. Me llenaste, nunca te vayas, no, eres el dueño de mi corazón.